Comentanos bien, bueno, qué es lo que se lee hoy y un poco, bueno, qué es lo que están esperando. Ahora lo estamos escuchando a Ruiz. Estamos esperando... Vamos a mantener nuestras consideraciones. Momento a momento, en todo esto, ahora están justamente los abogados nuestros, los alegatos. Esperando, esperando qué es lo que pasa momento a momento, ahora a hora. Bien, ¿a qué hora comenzó esto? Esto comenzó a las ocho y media de la mañana. Y ya pasó el fiscal y ahora están los abogados. Bien. Ahora se pasarán a lo que es la parte de los imputados. Bien, en cuanto al tema de la finalización del juicio, ¿se estima que va a estar dentro de poco? Y cuando esto termine, que será mañana, tarde o el viernes, si queda algo, ahí va a salir la fecha del día de la condena. Fue bastante rápido porque todos los testigos que pasaron pensaron que no se iba a llegar a lo que era fin. Sí, obviamente se bajaron muchos testigos, más que nada en parte de los acusados, así que bueno, por lo menos estamos llegando ya al final. La mayoría de la parte de los testigos fueron de los acusados. Sí, sí, creo que la mayoría fueron de ellos. Pero bueno, esperar ahora, esperar que alguien diga qué es lo que hiciera por favor. Esperamos siete años y siete meses, esperar un rato más o dos días más no nos va a hacer ya más que todo lo que nos hizo los siete años y pico.